... ...hoy le hemos dado cita en la rosticería... ...porque hoy con tanto trabajo la verdad es que no tenía ganas hoy... ...de meterme en la cocina... ...y para qué lo vamos a hacer... ...teniendo estos cines tan bonitos que nos ofrecen de todo... ...bueno hay de todo, de todo, una gran variedad... ...y ya por ahí huele a paellitas recién hechas... ...bueno es que ya es la hora, es la una ya... ...buenos días Javier Robles, qué alegría de saludarte... ...nos vemos, digo, breva, eh... ...bienvenidos señores galardonados... ...enhorabuena por vuestro premio, muy merecido, muy merecido... ...a ti sí que te había que darte un galardón, ¿no?... ...porque también es una persona realmente trabajadora, luchadora... ...que quiere que la gente trabaje, quiere que la gente gane dinero... ...por eso matarte tu negocio, no por ti, sino por darle trabajo a los demás... ...y eso sí que es merecedor de un buen galardón... ...pero sobre todo los que somos envidiosos por naturaleza... ...que nos gusta eso que... ...yo también, ¿y de lo mío qué? ...acuérdense ustedes de aquella frase política, ¿de lo mío qué? Bueno, por lo que nos lo apuntamos para darte próximamente algún diploma de honor... ...yo ya con vuestra amistad que hayáis venido hoy aquí a la rostichería... ...en Ramón Gómez de la Serna 13, vamos a meter la cuña... ...para que tus millones de telespectadores sepan dónde estamos... ...pues es un placer, la verdad... ...y con la cartita de primavera-verano, con muchas novedades... ...con muchos cambios, con muchas ensaladas... ...con mucho gazpacho, gazpacho de fresa, gazpacho de melón... ...gazpacho de sandía, gazpacho de remolacha... ...es decir, haciendo cosas fáciles y cómodas para que te lo puedas llevar... ...pues a los que tienen barco, al barco... ...fíjate qué tortilla de patata hemos hecho hoy... ...fíjate qué maravilla... ...esa maravilla que además con un truco nuevo de la cocinera... ...que no podemos desvelar, que sólo podemos decir... ...que vengan a probarla... ...y ya esa es la mejor cosa... Bueno, yo quiero que me hables también de un plato que he visto ahora ahí... ...también que tienes un pollo de corrá con la salsa esta de la abuela... ...la receta de la abuela, ¿no es así? Cuéntanos un poquito porque tampoco la habías visto ni la habías volado antes... Bueno, la verdad es que sabes que desde siempre a mí me ha gustado recuperar... ...recetas tradicionales, recetas antiguas... ...recetas de eso que siempre tenemos el recuerdo... ...porque al final la comida es un recuerdo en el paladar... ...o un recuerdo en un momento... ...por eso yo creo que la buena comida siempre une... ...alrededor de una buena comida se han hecho grandes relaciones... ...grandes amistades, grandes momentos familiares... ...la comida es ese momento de la felicidad casi completa... ...entonces a mí siempre me ha gustado... ...y lo ves aquí en los libros que tengo... ...recuperar esas recetas tradicionales... ...tenemos algunos clientes que nos traen recetas... ...pues de sus abuelas, de sus familiares, de sus madres... ...y las intentamos poner en práctica... ...y también tenemos las recetas tradicionales... ...de la cocinera que tenemos ahora con nosotros... ...que se llama Beatriz... ...entonces ella tenía un recuerdo de niñez... ...de un pollo en su momento... ...pues del que tenían en la casa, suelto... ...con ese sabor, ese color, esa presencia... ...y nosotros hemos buscado el mejor pollo que hay en el mercado... ...que es el pollo de corral, el más auténtico, el ecológico... ...para hacer ese guiso tradicional... ...que era el recuerdo que ella tenía de su abuela... ...por eso lo llamamos pollo de corral de la abuela. ¡Qué bien, qué verdad es que cada maestrito tiene su librito! Hablando de las recetas antiguas... ...fíjate, hoy justamente me ha llegado de un amigo anticuario... ...un libro de los años 60, fíjate, del Soberano... ...que era un libro que editó la bodega... ...para hacer guisos con el brandy de Jerez. Entonces, ves, esto es lo que yo busco... ...nosotros aquí buscamos esa tradición... ...ese momento mágico que, como te decía antes... ...provoca cualquier buena mesa. Tú seguro que vosotros tenéis grandes momentos en vuestra vida... ...de grandes comidas... ...de grandes momentos de reuniones... ...de ver a ese amigo, a esa familia... ...esa reunión de familia... ...que siempre se reúnen en los buenos momentos... ...en la buena mesa. Luego, cuando llegan los postres y el alcohol... ...ya se empieza a fastidiar... ...pero hasta que pasa ese momento... ...la mesa y esa primera sobremesa es espectacular. Por eso te decía antes que nosotros tenemos aquí... ...como elemento y como eslogan que a mí me encanta... ...la buena mesa siempre une. La verdad es que lo que tenéis aquí no es cualquier cosa... ...es todo definido, todo que lo habéis probado antes... ...que lo habéis saboreado, habéis visto que os gusta a vosotros... ...y eso le tiene que gustar al cliente, ¿no? Y es lo bonito, no es lo comercial... ...sino es realmente la satisfacción de saborear los productos. Claro, porque al final esto está hecho para que gente como yo... ...disfrutemos de la comida en casa. Nos hemos dado cuenta que es muy importante salir... ...máxime ahora que nos han abierto las puertas... ...y que estamos todos como locos por salir... ...pero también hay momentos en donde te hace ilusión comer... ...bien en casa, como tú decías antes, sin tener de cocinar... ...para eso estamos nosotros, para hacerte ese plato... ...que te levantas y dices, oye mira, hoy quiero... ...pues unas auténticas alubias de Tolosa... ...pues como te he contado ya alguna vez... ...traemos las alubias de Tolosa directamente... ...algunas gracias a nuestro gran amigo Miguel Ángel Aranaz... ...que es el exalcalde de Guernica... ...que me proporciona pues magníficos contactos... ...de todo tipo de alubias, incluso tenemos la alubia de Guernica... ...y la alubia corta de Guernica... ...que es la que tiene roja con el puntito blanco... ...que son productos muy difíciles de encontrar... ...que están hechos y producidos con muchísimo cariño... ...porque son producciones muy pequeñas... ...y en esa producción pequeña... ...nosotros le intentamos dar el cariño... ...de las manos de la cocinera... ...y ahí es donde se conjuga... ...pues la felicidad de un buen producto... ...con una morcilla de Benavent... ...esa morcilla típica del País Vasco espectacular... ...ese choricito tan especial... ...ese compango tan bueno... ...que al final hace... ...que tú llegues a tu casa... ...te sientes a comer y digas... ...qué maravilla, qué cremosidad... ...qué sabor, qué textura... ...esa alubia que no se te rompe... ...que queda entera en el plato... ...y cuando la metes en la boca... ...es todo una explosión de sabores... ...una maravilla, además tenéis sales... ...sales especias totalmente... ...de cada sitio, lo específico... ...bueno es que me encanta venir aquí al lugar... ...tú lo sabes ¿no?... ...y ahora bueno vamos a hablar también... ...un poquito de lo que tenéis hoy... ...porque tenéis hasta cochinillo... ...he visto yo por ahí la carta ¿no?... ...sí, tenemos desde hace ya tiempo... ...cochinillo lechal... ...por llamarlo de alguna manera... ...y que ese cochinillo lo que hace es... ...lo bajamos cuando yo consiga apagar este móvil... ...a baja temperatura... ...y le damos 16 horas de cocción... ...y luego una vez que lo tenemos ya cocinado... ...a baja temperatura... ...lo metemos en el horno para que la parte exterior... ...no te puedes ni imaginar cómo se hincha... ...y cómo queda crujiente toda esa piel... ...que es una auténtica maravilla a la vista... ...y una auténtica delicia al paladar... ...y un poco hacemos esto de la quinta generación... ...con casi todos los productos... ...es decir, casi todas las carnes... ...ya sean las carrilleras... ...ya sean el oso buco... ...ya sea la paletilla de cordero... ...todo lo intentamos dar en esta quinta generación... ...a baja temperatura... ...para que también tú... ...porque luego va, como tú bien sabes, pasteurizado... ...y te conserva la nevera hasta 20 días... ...recién hecho... ...y luego tú solamente tienes que abrir la bolsita... ...en tu casa tranquilamente... ...y cuando te apetece... ...meterlo al horno a 220, 230 grados... ...dependiendo del horno que tengas... ...hasta que tú veas el color exterior que a ti te gusta... ...porque por dentro ya es... ...pues un... ...una pura mantequilla... ...lo que tienes dentro. Bueno, Rabia, nunca hablamos de lo personal tuyo... ...y a ti, por ejemplo... ...¿qué es lo que te viene a la mente... ...de esos recuerdos gastronómicos... ...de cuando tú eras niño... ...de tu madre, de tu abuela... ...¿qué son esos recuerdos que a ti te vienen... ...cuando hablamos de cocina? Mira, yo tengo dos antecedentes... ...por un lado, mi padre es sevillano... ...con lo cual yo he vivido mucho tiempo en Sevilla... ...y he vivido esa tradición de cuchara... ...y de ese tapeo... ...tan bueno que hay en Sevilla... ...y por otro lado, tengo la tradición de mi madre... ...que como sabéis es belga... ...que es toda la cocina francesa... ...con mantequilla... ...con esos sabores, las patatas... ...la blanquette... ...incluso algún tipo de goulash... ...que eran platos que mi madre hacía en casa... ...cada vez que le apetecía cocinar... ...tampoco le apetecía mucho... ...pero cuando le apetecía... ...la verdad es que se le daba muy bien... ...y yo tengo todos esos libros de cocina... ...tengo una receta maravillosa... ...de sufle de queso... ...pero claro, esto no se puede hacer aquí... ...porque el sufle de queso... ...el momento que lo sacas del horno... ...hace uuuh... ...y se va para abajo... ...pero hay muchos sabores... ...el queso, la mantequilla... ...el gratinado... ...y el tapeo... ...son las cosas que a mí más me llaman... ...tienes de las dos... ...o sea que hay una variedad ¿no?... ...como tienes aquí de todos variados... ...flamenco por los cuatro costados... ...mi madre es belga flamenca... ...y mi padre es español sevillano... ...o sea flamenco puro... ...oite, tengo que decir... ...que la última vez que estuvimos aquí... ...me llevé cuscú... ...ahora que estoy viendo las vasijas de cerámica... ...y estaba delicioso... ...no he probado un cuscú más rico en mi vida... ...¿cuándo lo tienes la semana?... ...o ya eso pasa el invierno... ...y ahora son los platos de primavera-verano... ...estamos intentando ahora... ...quitar un poquito los platos de cuchara... ...de cara al calor... ...y ahora ya otro... ...entonces es verdad que ahora... ...en meterte unas alubias como hablábamos antes... ...unas faves... ...o un plato de cuchareo... ...vamos a intentar limitarlo a lo típico del momento... ...es verdad que ahora es la época del bonito... ...que empieza dentro de ya... ...y vamos a hacer unos marmitacos... ...como plato del guiso de bonito... ...vamos a hacer patatas con choco... ...porque es algo también con el calamar... ...apetecible en esta época del año... ...aunque sigan siendo platos de cuchara... ...pero menos espesos... ...o menos densos... ...que unas faves... ...o un cocido... ...o unas cosas así... ...y el cuscú lo estamos también retrasando... ...para ya después del verano... ...vamos a dejarlo para el otoño... ...en donde volveremos... ...con muchos nuevos platos de cuchara... ...muy sofisticados... ...algunas cosas de castañas... ...de setas... ...platos que estamos ahora investigando... ...que estamos estudiando... ...que estamos como tú bien dices... ...moviéndonos y brujuleándonos por todas partes... ...para intentar buscar esa receta... ...que probablemente no sea la más conocida... ...pero sí la que a mí... ...y a la cocina más nos satisface... ...y claro, es verdad que aquí soy un poco egoísta... ...igual que te decía lo del premio... ...es un poco la cocina que a mí me gusta... ...es la cocina que yo quiero para mí... ...que eso en muchos casos es la misma... ...que yo te deseo a ti como amiga mía... ...pero a veces no es la rapidez... ...con la que muchas veces el cliente quiere entrar... ...y pedirnos algo... ...no, mire usted... ...aquí lo hacemos todo en el momento... ...todo se hace en el día... ...no tenemos cosas que queden de un día para otro... ...y eso necesita su tiempo... ...necesita su tiempo... ...claro que sí, esto es para tomárselo con tiempo y con calma... ...si no, un bocadillo y hasta la playa... ...bueno Javier, vamos a comentar Madrid Fusión... ...si tú has visto la noticia... ...o en la tele... ...que ha salido ya el jamón de mar... ...tenemos el jamón de tierra... ...y también está el jamón de mar... ...¿qué te ha parecido ese bonito... ...en su tala de jamón cortado igual... ...el mismo corte... ...¿qué te ha parecido la...? ...bueno yo... ...yo soy... ...es verdad que la evolución en todo... ...incluso en la cocina está evolucionando mucho... ...con el tema de los sifones... ...con el tema de la química... ...nosotros aquí no utilizamos nada de eso... ...nosotros somos más de lo que es tradicional... ...es verdad que hay que evolucionar... ...yo por ejemplo tengo un recuerdo de haber estado una vez... ...en el Bully... ...en Gerona... ...en el restaurante de Ferran Adrià... ...y me dio una especie de canica transparente... ...y yo la vi en la cuchara... ...te la metes en la boca... ...la rompes en la boca... ...es absolutamente neutra... ...pero luego en cambio la explosión de sabores... ...pues es espectacular... ...bueno yo eso me parece muy bonito... ...para un día o para una ocasión... ...o para un evento... ...pero no para todos los días... ...entonces a mí todos estos inventos... ...creo que están muy bien... ...creo que la cocina tiene que evolucionar... ...pero lo que nosotros hacemos aquí en la rostichería... ...es más clásico... ...todavía el jamón de mar me parece una idea magnífica... ...pero... ...pero me gusta todavía más el jamón ibérico de bellota... ...y si es posible la etiqueta negra... ...la tradición... ...claro... ...es verdad... ...que a los jóvenes por ejemplo les gusta mucho el poke... ...le gusta mucho la comida nueva... ...yo me parece que está muy bien... ...pero me falta... ...eso que te decía al principio... ...el recuerdo del sabor en paladar... ...y eso es lo que a la mayoría de las personas... ...nos hace ir por un lado... ...es decir... ...la gente joven hoy quiere todo japonés... ...quiere sushi, quiere frío... ...quiere kebab, quiere hamburguesas... ...pero yo todavía no tengo ese paladar hecho... ...no digo que no lo tome... ...y lo tomo... ...pero no tengo el paladar hecho eso... ...el jamón ibérico de toda la vida... ...recomendaciones para el día de hoy... ...pues mira... ...hoy te recomiendo el pollo del estilo a la abuela... ...que tú me has dicho... ...que hemos hecho esta mañana... ...mañana tendremos chipirones en su tinta... ...que me voy a poner ahora a hacerlos... ...que los voy a hacer yo... ...con una receta también tradicional... ...hoy te puedo recomendar... ...ensalada malagueña... ...las albóndigas... ...que son casi como hamburguesas... ...porque son entre 60 y 70 gramos cada hamburguesa... ...con la salsa nuestra de tomate... ...y te puedo recomendar... ...por supuesto el solomillo... ...la paletilla de cordero. Bueno, es una gran variedad para elegir... ...para todos los gustos... ...lo único que te falta ya... ...sería el aparcamiento para carga y descarga... ...porque claro, la gente aquí se lleva la comida... ...que es tu negocio no de sentarse aquí a comer... ...sino de llevárselo... ...es un tequiüey... ...y haría farta, haría farta... ...tenemos que reivindicar esto Javier... ...que venimos a comprar... ...y muchas veces tenemos que poner en doble fila... ...nos pita, aunque ya tú lo tienes todo preparado... ...pero hacía farta, ¿no Javier? Bueno, aquí la doble fila es complicado... ...porque no cabe un solo coche... ...es una de estas vías nuevas de bicicleta de 30... ...pero es verdad que el ayuntamiento... ...nos gustaría pedirle... ...porque no solamente soy yo... ...hay un montón de locales en esta calle... ...que necesitarían por lo menos una posibilidad... ...no solamente para los clientes, que también... ...sino incluso para el reparto... ...porque muchas veces cuando viene un repartidor nuestro... ...para traernos algo... ...pues no sabe dónde dejar el camión... ...entonces tener una zona de carga y descarga... ...como tienen muchas farmacias... ...porque yo veo que hay muchas farmacias... ...que tienen 10 minutos para sus clientes... ...entonces un poquito el mismo concepto... ...es decir, yo no digo que me lo pongan delante... ...pero la calle es amplia, es ancha... ...y que lo pongan en un lado o en otro... ...para los... ...bueno pues para el cerrajero... ...para el supermercado... ...para las 3 o 4 cafeterías que hay... ...para la tienda de Minus Válidos que tengo al lado... ...para la tienda de recoger de arreglos de ropa... ...que también está aquí... ...es decir, que hay muchos... ...para la compañía de seguro... ...para incluso el propio laboratorio... ...que tenemos aquí... ...que tiene unas colas de gente enorme... ...o bien para sacarse sangre... ...o bien para cualquier gestión en el laboratorio... ...eso no está de pocos minutos... ...de 10 minutos llegar y ir... ...llegar, pincharte y marcharte... ...es decir, eso sí que sería bueno... ...que el ayuntamiento tomara constancia... ...y bueno, que nos... ...hay que hacer seguramente un trámite... ...y lo tendrán que evaluar... ...ya sé que están moviendo los hilos... ...así que yo creo que próximamente... ...vamos a recordar la página web... ...para que la... ...todo el mundo puedan visitarla... ...y ver pues lo que tiene... ...lo que nos apetece... ...muchas veces viendo las cosas... ...nos sabemos muchas veces... ...y que como hoy... ...no te ha pasado Javier... ...y hoy que me apetece comer ¿no?... ...y miramos y igual por el ojo también entra... ...tú sabes ¿no?... ...que vemos a lo mejor un plato tuyo... ...he colgado en los whatsapps... ...o en las páginas... ...y ah pues eso quiero yo ¿no?... ...somos muy de... ...de esto ¿no?... ...la verdad es que todos comemos... ...primero por la vista... ...y luego por el olfato... ...lo primero que te entra por la vista... ...es un plato bonito... ...una presentación bonita... ...esto está claro... ...la página web están... ...casi todos los platos que tenemos... ...es verdad que es una página web dinámica... ...porque... ...hacemos todo cocina de mercado... ...y entonces hay días que se nos acaba... ...y entonces pues lo tenemos que retirar... ...pero la página es... ...https... ...dos puntos barra barra... ...larosticheriamarbella.com Perfecto... ...¿telefono también de reserva?... ...telefono el 952... ...863-195... ...y recordar que si no puedes llevártelo... ...te lo llevamos... ...o sea que tenemos a Johnny Delivery... ...que es el que nos hace a nosotros... ...semi exclusiva... ...los repartos... ...que está aquí con nosotros todos los días... ...y que conoce al cliente... ...te lo lleva... ...te da la garantía de la seguridad... ...te da la garantía... ...porque... ...aunque ya haya un porcentaje alto... ...de gente vacunada... ...nosotros seguimos manteniendo toda la higiene... ...yo tengo la mascarilla aquí... ...por hablar contigo... ...pero... ...porque es que si no... ...entre que estoy cada día más sordo... ...y que no me entiendo... ...pues estamos así... ...pero... ...ya el veranito... ...no metáis la cocina... ...y el que estáis aquí de veraneo... ...que venís para el verano... ...que venís de Madrid de todos lados... ...pues aquí no hay que preocuparse... ...unas vacaciones... ...teniendo que estar en la cocina... ...haciendo de cocina... ...igual que estás en casa... ...cuando no estás de vacaciones... ...me parece eso... ...así que... ...si hay que disfrutar las vacaciones... ...disfrutamos en todos los sentidos... ...no Javier... ...claro... ...pero sobre todo... ...porque a veces te apetece... ...bajar a la playa... ...y dices... ...que me llevo a la playa... ...pues mira... ...te hago unas croquetas... ...una tortillita... ...y además no tienes que llevarte la entera... ...te llevas un trozo... ...unas croquetas... ...unas croquetas que hacemos... ...cremosas... ...increíbles... ...un gazpacho... ...de las alternativas que tienes... ...es decir... ...o una ensalada... ...eso te lo preparamos... ...y tú te lo llevas... ...y en la playa tranquilamente te lo comes... ...o... ...si eres potentado... ...como tú... ...que tenéis barco... ...o tenéis algún amigo con barco... ...pues eso es mejor... ...pues al final también te lo puedes llevar al barco... ...y tomártelo mucho más tranquilo... ...mentas que te das un bañito en alta mar... ...pues bueno... ...me parece fabuloso todas las propuestas... ...muchas gracias Javier... ...tenemos que vernos más a menudo... ...que me encanta tú sabes hablar contigo... ...que eres realmente una persona sabia... ...y siempre hablas fenomenal... ...transmite muy bien... ...claro también el colaborador de la tele de M95... ...bueno que te voy a decir... ...que te queremos mucho Javier... ...gracias por atendernos... ...enhorabuena por tu negocio... ...y te has dado mucho éxito esta temporada... ...que sé que todo el mundo le ha pasado mal... ...vosotros también... ...pero bueno ahora... ...a coger energía y hacia adelante... ...gracias Javier... ...va a ser un magnífico verano para todo el mundo... ...se prevén unos datos espectaculares para... ...no solamente para la restauración... ...que siempre se habla de la restauración... ...pero para los que tengan negocios nocturnos... ...para los que tengan fuegos artificiales... ...para cualquiera que haya estado... ...para los actores... ...para los eventos... ...para el teatro... ...para la música... ...yo les deseo a todos lo que va a ser... ...un verano fantástico. Gracias.